¡Suscríbete al canal! Esa labor que venimos haciendo desde hace tantos años en diferentes canales locales y regionales y ahora en Discovery, que ustedes nos pueden ver, en Discovery Home and Hell y en Discovery Channel, donde estamos haciendo una serie de recomendaciones nutricionales para entender tu cocina, tu medicina. O lo que tenemos en nuestro libro, ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia? que viene con un segundo libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes. Hemos llegado a 100 mil copias vendidas, para nosotros es motivo de mucha alegría. Este libro ya ustedes lo consiguen en Panamericana, en todo el país y en la librería nacional y aeropuertos. Y la finalidad de este libro, como la de los programas, es hacer un proceso preventivo y que ustedes entiendan cómo desde la cocina, desde la huerta, desde el supermercado, pueden encontrar posibilidades terapéuticas, herramientas importantes para hacer un complemento a diferentes procesos patológicos. No dejamos de ser médicos ortodoxos, tenemos claro la medicina, los exámenes, tenemos claro las ayudas diagnósticas, los medicamentos farmacológicos, pero también hemos investigado mucho en el tema de la nutrición, el dismetabolismo. Casualmente hoy que tenemos una doctora especialista en el tema de dismetabolismo, con una amplia experiencia además hospitalaria, que también realiza terapia neural, es la doctora Daphna Valois Rodríguez, hija Rodríguez Valois, hija de una reconocida médica Marta Valois, una persona que ha dejado un legado muy grande en el concepto de la medicina biológica en Colombia. Y hoy con ella estaremos compartiendo un tema bien interesante que tiene que ver con esa sintomatología respiratoria, entender un poco el pulmón, entender un poco las manifestaciones clínicas para que ustedes entiendan la importancia de las ayudas diagnósticas y de los tratamientos. Doctora Daphna Rodríguez Valois, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, es siempre un placer estar aquí compartiendo este espacio, sobre todo enfocado en la educación, que es lo que más nos interesa. El día de hoy vamos a hablar de una cosita que suena un poquito como muy generalizada, inclusive lo hablamos con la gente de producción, que es el paciente sintomático respiratorio. El paciente sintomático respiratorio se define como toda persona que tiene síntomas respiratorios concluyentes en tos y espectoración por más de 15 días. De ese grupo se salen de pronto un poquito los niños pequeños y los adultos mayores. Los niños, pues porque tenemos una alta población con alergias respiratorias, con efectos, digamos, de los cambios de clima, por las diferencias en el clima que manejamos en nuestro país. Y los adultos mayores, porque lastimosamente muchos de nuestros adultos tienen antecedentes de exposición a cosas como los humos, el cigarrillo, algunos elementos de construcción inapropiados, y padecen de una cosa que se llama EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces hacen que tengan síntomas respiratorios y tos, sobre todo, durante un largo tiempo. ¿Por qué quisimos hablar hoy de este tema puntualmente? Porque el paciente sintomático respiratorio, miren la definición bien, es simplemente tos y espectoración, algo que yo creería que en toda familia hay en este momento una persona con esas dos características. Sin embargo, esos son los dos síntomas cardinales, sobre todo en el tiempo de infecciones tan complicadas como la tuberculosis. La tuberculosis, en nuestro país estamos perdiendo en este momento la batalla, especialmente pensando en la concomitancia que hay de esta infección con el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Y que hace que el resto de la población, así seamos inmunocompetentes, o sea, así no tengamos un VIH, estemos en mucho riesgo de contagiarnos todo el tiempo. Hablando con Jorge y tratando de organizar un poquitico este programa, hablábamos de que la importancia es más como hablar de lo general y saber cuándo uno debe realmente consultar al médico, cuándo debe hacerse unos exámenes y cuándo debe dirigirse, digamos, una ayuda diagnóstica y una terapéutica definitiva para TBC, sin dejar de lado todas las otras cosas que no son tuberculosis, ¿cierto? Pero que tengo que hacer esa diferencia. Entonces, cuando empezamos a hablar de tuberculosis y de paciente sintomático respiratorio, tenemos que venir a ver todo nuestro aparato del sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces, hablamos obviamente de una parte superior que tiene que ver con la nariz, con la boca, con esta primera porción que es la faringe y la laringe y con una división que después vamos a hacer que tiene que ver con la diferencia entre la vía respiratoria y la vía de deglución, ¿cierto? Entonces, hay una porción acá inicial que se comparte la faringe con la parte de la deglución y después acá se tapa y seguiríamos solamente con la parte respiratoria, donde está toda esta parte del pulmón y demás, que es lo que finalmente vamos a tener como infecciones bajas. Entonces, hay partes de la tos que son, digamos, de aquí para arriba, lo que llamaríamos infecciones respiratorias altas, ¿cierto? Que son esta primera porción e inclusive parte de esta porción de acá, que vamos a ir viendo un poquitico, que tiene que ver con esta parte, digamos, vascular y los bronquios y demás que hace parte de las infecciones que son como medias y ya las infecciones bajas que tienen que ver con el parénquima pulmonar como tal, los bronquios hacia abajo y estas cositas que estamos viendo rosaditas acá, que son el parénquima pulmonar o el pulmón ya en sí. Entonces, en cuanto a las respiratorias altas, son los procesos gripales, ¿cierto? Las faringitis agudas, que son cositas que pueden producir tos durante mucho tiempo. Esta faringitis, por ejemplo, que se da en esta porción, es una inflamación de toda esta zona y produce un tipo de tos que uno lo diferencia, lo llaman como tos de perro o tos irritativa. Es una tos en la que la gente tosa y tosa y tosa y tosa y como que le dan ganas inclusive de vomitar, se puede poner colorado. En los niños es muy común que les da esa tos que llega a ser hemetizante, hemetizante quiere decir que se vomitan, digamos, por el efecto de la tos y que es con mucha piquiña y mucha molestia. Entonces, esa tos, si bien puede ser duradera, generalmente no produce espectoración y no tiene que ver con el tema que nos concierne el día de hoy. O sea, es otra cosa importante que ver. Hay que hacer un manejo a veces antibiótico, a veces solamente sintomático, que quiere decir antiinflamatorios o algún antitusígeno, algo que nos ayude a reparar un poquitico esa vía. Antinflamatorios no necesariamente tiene que ser de los de farmacia, del diclofenaco y demás, sino otro tipo de antiinflamatorios que podemos utilizar de terapia biológica y unos cambios en la alimentación que son bien importantes. Eso en cuanto a las respiratorias altas. Cuéntame. Bueno, tenemos que ir a corte comerciales para continuar con ese recorrido por toda la parte respiratoria que es tan importante y que ustedes entiendan, además de la anatomía, que se familiaricen con el cuerpo humano, es que entiendan la importancia de la consulta médica. Esa es la finalidad que nosotros tenemos hoy con este programa. La doctora Dabna Rodríguez Valois es la persona que nos apoya en la consulta nosotros en Barranquilla, en Medellín, y ahí van a tener sus teléfonos más adelante porque hay muchas personas en estos sitios que estaban buscando ese apoyo médico. Ustedes lo ven ahí los teléfonos. En el programa nuestro, doctor Rojas, cerca a tu casa, y la doctora Dabna Rodríguez maneja este programa de consulta y de sueros en las ciudades de Barranquilla, de Bogotá y de Medellín. Vamos a este corte comerciales. Recuerden que el tema de hoy es toda la sintomatología respiratoria. Sin reemplazar una consulta médica es para que ustedes identifiquen esos signos y síntomas de alarma para que ustedes consulten a sus médicos, para que tengan estudios diagnósticos y puedan recibir un tratamiento. Doctora Dabna Rodríguez. Bueno, entonces estábamos hablando inicialmente de los pacientes sintomáticos respiratorios y hablamos de las infecciones altas. Esas ya las descartamos acá. Realmente no son lo que nos compete el día de hoy. Pensando ya en las respiratorias bajas, que son las que corresponden desde los bronquios hacia abajo, incluyendo el pulmón, entonces ahí es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, el pulmón, digamos que es estas porcioncitas rosaditas que vemos acá, que en este caso, pues este lado está recubierto por las costillitas, pero que si miramos acá adentro, aquí se ve un pedacito, ¿cierto? Y esta porción de color como un verde manzana es lo que diríamos que son los bronquios y es por donde entran estas infecciones. Entonces, de allí podríamos hablar de bronquitis y de neumonías y de otras infecciones, digamos que no son las más comunes, la bronquitis y la neumonía son las más comunes, pero hay otras infecciones como neumonías por Jirobechi, como tuberculosis, como silicosis, otras miles de cosas que pueden afectar tanto los bronquios, que ya les dije que son estos de acá, y el parenquimapulmunar, que es esto. Estos bronquios pueden afectarse, digamos, en sus porciones grandes o en sus porciones más pequeñas, ¿cierto? Cuando estos bronquiositos que tienen un tamaño y una dilatación, o se tapan con moco, o se tapan con infecciones, con secreciones, con todos los líquidos que nuestro cuerpo segrega durante una infección, o hacen broncoespasmo, que es cuando se colapsan, digamos, por el proceso inflamatorio, es que la gente tiene dificultad respiratoria, que aumenta, digamos, el trabajo ventilatorio, que es que aumenta la frecuencia de la respiración, que va a sentir como dificultad para hacer cualquier actividad, que se va a cansar mucho más fácil, y que va a terminar, digamos, en una sintomatología mucho más florida, con mucha más dificultad para hacer sus actividades diarias, y que generalmente es la razón por la cual la gente consulta. Con respecto a estas infecciones, vamos a acordarnos que no son solamente la tos, ¿cierto? Y la movilización de secreciones. También hay otros síntomas que llamamos los síntomas B, que están presentes en las enfermedades como la tuberculosis, que son la pérdida de peso, la fiebre de predominio nocturno, la sudoración importante, malestar general, astenia, dinamia, que quiere decir que es que estamos como muy bajitos de energía para hacer nuestras actividades, y digamos que estos síntomas son los que diferencian una tuberculosis del resto de procesos infecciosos neumónicos. O sea, una neumonía es un proceso generalmente muy rápido, una bronquitis es generalmente un proceso muy rápido, y el paciente rápidamente se va a sentir supremamente mal, va a tener fiebre, malestar general, la sudoración y eso, pero en cuestión de dos, tres días. Y la infección, digamos, tiene una evolución tan rápida que la consulta suele ser temprana. ¿Cuál es nuestra gran preocupación con respecto a los pacientes que nos están viendo en casa que tienen este tipo de síntomas? Que se ha vuelto cada vez más común, que entonces, por las dificultades que sabemos que nuestro sistema de salud tiene, ¿sí? Mucha gente prefiere, ante cualquier sintomatología respiratoria, preguntar en la farmacia, ¿cierto? Entonces, muchos procesos gripales o de vía aérea superior como la faringitis y demás, que no necesitarían un antibiótico necesariamente, terminan en una toma indiscriminada de acitromicina, de ampicilina, ¿cierto? Además, en unas dosis que no es, con una cantidad de días que no es. Entonces, digamos que el protocolo, por ejemplo, institucional, para evitar uno, digamos, resistencias a próximas infecciones, es que un paciente tenga al menos 72 horas de antibiótico, al menos 72 horas. Y mire que nosotros tenemos en la consulta diario, yo me tomé una acitromicina, porque tenía dolor de garganta, y se me quitó. O porque tocí medio fiel. Entonces, resulta que no es que la acitromicina haya hecho absolutamente nada, sino que el proceso viral de cualquier infección superior se resuelve en dos a tres días. No es porque se haya tomado ni la acitromicina, ni nada de eso, es un proceso natural de la enfermedad. Entonces, digamos que esa para mí es una de las cosas más importantes del programa de hoy. Saber que no todas las infecciones respiratorias son bacterianas, por lo tanto, no todas necesitan antibiótico, y que además, si eso se me prolonga a mí en el tiempo, y ya no son dos, tres días de la bronquitis y la cosita maluca, y la fiebrecita, y en fin, que pasa y se resuelve sola, sino que se perpetúe, aparece 15 días o más, es necesario consultar al médico, y es necesario empezar unas pruebas de tamizaje para tuberculosis, en todos los pacientes. Eso es una cosa que está dentro del plan de la Secretaría de Salud, o sea, no es una cosa que es que si al médico le parece o no le parece, sino que es una legislación para el Plan Nacional Epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pacientes sintomáticos respiratorios con tos durante más de 15 días deben hacerse unas vaciloscopias. Las saludan desde Barranquilla, donde atiende consulta. Cuando dije, doctor Rojas, cerca de tu casa, son los teléfonos donde atiende la doctora en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá. La saluda a Jacqueline Escudero. Este es el teléfono, 312-2899-1664. Entonces, un saludo a Jacqueline desde Barranquilla. Hay una pregunta que habla acá sobre el hígado graso, y entonces estamos hablando del pulmón. ¿Puede una patología de hígado, ya que tiene usted esa imagen y que ve el hígado tan cerquita de los pulmones, cuando hay patología hepática que repercuta a nivel del pulmón? Digamos que ahí habría dos cosas que pensar. La primera es que, pues, por ser carrilla, realmente no. O sea, como que haya una cosa, además, porque aquí, en esta porción intermedia, que de pronto no nos queda tan fácil, pues, verlo, esta linecita que vemos aquí blanca, que parece como tan pequeña y tan inofensiva, es el diafragma. Y eso es un musculito que separa toda la cavidad abdominal de la cavidad toráxica. O sea, que realmente estos dos órganos no se tocan, ¿cierto? El pulmón y el hígado. Pero sí hay muchas patologías en las cuales el hígado se ve afectado por el pulmón. Una de ellas, nada tiene que ver con infección, y es la congestión pulmonar y la congestión cardíaca por insuficiencia cardíaca congestiva, se llama eso, hace un aumento de las presiones que hay en unos vasos aquí detrás de esta zona. Y eso hace que el hígado se congestione terriblemente. Pero eso es una patología que es completamente diferente a lo que estamos hablando hoy, pero sí se puede afectar. Y la otra razón es que, inclusive, dentro de los protocolos en los cuales uno hace una clasificación del estado infeccioso de un paciente, están las pruebas hepáticas. ¿Por qué? Porque en un proceso infeccioso grave, el hígado, que es uno de los principales órganos de depuración de nuestro cuerpo y que nos ayuda a sacar, digamos, toda la basurita, se puede ver afectado terriblemente durante cualquier proceso infeccioso. En la tuberculosis, puntualmente, hay dos razones por las cuales el hígado se afecta. La primera es la tuberculosis en sí, ¿cierto? Que puede aumentar las enzimas hepáticas, especialmente la TGP y la TGO. Pero, además, los medicamentos utilizados para la tuberculosis pueden producir también daño hepático. Entonces, son ambas cosas, ¿cierto? Al paciente, por ejemplo, que uno ya le diagnosticó tuberculosis, uno hace unas pruebas iniciales para mirar cuáles son los valores normales infectado, pero sin empezar, digamos, el tratamiento. Y cada cierto tiempo tengo que estar haciéndole un seguimiento. Entonces, el hígado y, bueno, todos los órganos en general nuestro cuerpo siempre tiene una relación perfecta entre todos sus sistemas. Y por esa razón podría haberse, pues, afectado. Pero por cercanía en sí, no. Bueno, uno de los tratamientos que hacemos, porque es la pregunta que hace también la paciente referente al hígado graso, que es de Aquilina Escudero, es el programa de limpieza de colon con recambio y flora intestinal, que es algo maravilloso. Maravilloso, dura seis días y ahí está incluido el día para tu salud, el día para tu alma, más todo el proceso de irrigaciones de limpieza de colon. Vamos a ir a este corte de comerciales, continuamos con sus preguntas. Recuerden que estamos en Facebook Live, donde nos pueden dejar sus inquietudes. Ya volvemos. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire. Es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Los síntomas son dos por más de 15 días con expectoración, fiebre, pérdida de peso y sudor nocturno. El diagnóstico de la tuberculosis se basa en la identificación de la bacteria y se debe buscar principalmente en los pacientes con síntomas pulmonares como personas que presentan tos persistente por más de dos semanas, a quienes se les deba practicar el examen de baciloscopia y cultivo. Por último, ¿cómo podemos prevenir la tuberculosis? La forma más efectiva de prevención de la tuberculosis es el diagnóstico precoz y el tratamiento con esquemas terapéuticos adecuados de todos los casos. Para cortar la cadena de transmisión, la vacunación tiene gran importancia para prevenir las formas progresivas y graves de la enfermedad, principalmente la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. También se debe tener un frecuente lavado de manos con agua y jabón, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o papel higiénico al toser o estornudar, usar tapabocas cuando se tenga tos y evitar las multitudes, dejar entrar la luz del sol en las habitaciones porque los vacilos de la tuberculosis no sobreviven a la luz solar. Bueno, una nota con mucha información. A ver si empezamos a desglosar esto. Bueno, la gente dirá, pero ¿por qué se fueron al extremo? Pero usted decía ahora, doctora Adana Rodríguez, que es que estamos perdiendo la batalla y estamos encontrando tuberculosis otra vez. ¿No están fallando las vacunas? ¿No están funcionando? ¿O el sistema inmunológico se está debilitando? ¿O por qué está reapareciendo nuevamente esta patología? Y la otra es que en la nota que decía nuestra productora Lina, decía que, ah, tuberculosis en las meninges, tuberculosis en los riñones, porque todos ustedes creerán que la tuberculosis es únicamente en el pulmón. Hálemos de todas las características de esta nota, doctora Adana. Bueno, primero que nada, la razón por la cual quisimos hacer este programa, que para muchos parecerá como muy exagerado y que como que ni cuenta nos damos, es que estamos perdiendo la batalla. Realmente en este momento, en el eje cafetera, por ejemplo, se ha aumentado enormemente la aparición de tuberculosis y sobre todo de tuberculosis asociada a VIH, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual los pacientes que pueden ser inclusive inmunocompetentes, o sea, que no tienen VIH ni tienen ninguna otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, que pueda disminuir sus defensas, pueden contagiarse con tuberculosis. La vía principal de la tuberculosis son las gotitas respiratorias, o sea, cuando yo toso, hablo, canto, me río, en fin, puedo transmitir tuberculosis y yo soy basilífera. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de mi pulmoncito hay unos conjuntos que se hacen entre mi sistema inmunológico y el microorganismo de la tuberculosis y cuando yo emito, digamos, cualquier parte de mi aliento, ahí sale, ¿cierto? Importante recalcar que la baciloscopia, si bien es el estándar, digamos, diagnóstico en nuestra población, estamos asumiendo que son pacientes que son basilíferos, o sea, que tienen un sistema inmunológico competente. Eso es bien importante. Y sobre todo, también que nuestros compañeros médicos lo recuerden, las personas especialmente, los médicos que especialmente están en niveles, digamos, de atención inferiores y que no tienen la accesibilidad, por ejemplo, una fibrobroncoscopia o ese tipo de cosas. Recordar que los pacientes que no son inmunocompetentes, los pacientes que tengan VIH, que tengan una enfermedad reumatológica, que estén en manejo con corticoides o demás, que tengan cualquier enfermedad reumatológica sin manejo, pero que produzca disminución de la posibilidad de defensa, que tengan una leucemia, cualquier proceso neoplásico, que estén en quimioterapia, en fin, no van a ser estos complejos y no van a ser basilíferos. Por lo tanto, yo le puedo hacer todas las baciloscopias que quiera, me van a dar negativos, siendo un paciente infectado con tuberculosis. En ese sentido, el diagnóstico tendría que cambiar y uno tendría que hacer unos exámenes que se hacen por neumología, como la fibrobroncoscopia o hay otras alternativas, digamos, en piel que también nos podrían ayudar en este caso. Con respecto al resto de cositas que nos estaban hablando en la nota, digamos que la razón principal de uno poder, deber evitar, por ejemplo, multitudes y demás es por lo que les decía que la vida de transmisión es muy, muy fácil. Y fuera de eso, es impresionante la cantidad de pacientes que tú por azares del destino a los 10 o 15 años les haces una placa de tórax y le ves los huequitos que deja la tuberculosis, ¿cierto? De proceso antiguo. O sea, muchas personas hemos tenido contacto con tuberculosis, hemos resuelto nuestra tuberculosis y no hemos sabido que hemos tenido tuberculosis. Entonces, no quiere decir que no haya existido, solo que el subdiagnóstico ha sido muchísimo y por eso se nos está volviendo otra vez a reaparecer. Bueno, tenemos una comunicación desde Bucaramanga. recuerden que tenemos la línea 018000-127-222, esta. Es una línea gratis o está este fijo en Manizales, el indicativo es 036-06 y ahí están los teléfonos. Bizaida, un saludo muy especial, gracias por su sintonía, qué gran televidente eres, una persona que nos ha apoyado muchísimo en Bucaramanga y que tiene la distribución de nuestros productos allá en Bucaramanga. Un saludo y cuál es tu inquietud. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, he relacionado con el tema, es que acá en la tienda suya del doctor Rojas en Bucaramanga ha venido, o sea, he venido presentando personas con mucha tosis, o sea, viene justamente que día hay una señora con una tos permanente y yo le dije a ella que fuera al puesto de salud hacerse el examen de seriado de disputos. Realmente pues me preocupa porque no tengo como mucha claridad en que la gente haga esos exámenes, porque yo quedo ahí con la duda de que si la señora ya estaba tomando el camino y el pulmonar, pero después se desapareció, no volvió más. Son cuestiones que son preocupantes porque esto no lo había visto yo acá en Bucaramanga como en muchas frecuencias, personas con demasiados, yo les pedí que fueran a hacerse el examen. Gracias, Bicay. Saben que una de las cosas que nosotros tratamos con las personas que nos apoyan en la distribución de los productos es que tengan ese tipo de capacitación, porque me parece muy acertado lo que usted está haciendo, sí, que tomó el camiloas, el pulmonar, que se hizo el enema de café, que cambió la dieta y demás, pero es que usted la mandó a estudiar y esa es la finalidad nuestra y eso es lo que decimos en nuestros programas, necesitamos que se hagan los métodos diagnósticos, las radiografías, ¿qué es eso de un examen seriado en esputo? Ya que Bizaida nos pregunta eso desde Bucaramanga, doctora Dafna. Bueno, la baciloscopia es el, digamos, el test primario que se hace para tuberculosis y es la puesta a cultivar y a, digamos, a observar inicialmente y posteriormente a cultivar de una muestra del esputo. Del esputo es la flema que nos sale cuando tosemos, bien importante que realmente sea de esputo, porque muchas personas, digamos, no tienen una secreción importante y la muestra termina siendo saliva, por ejemplo. En los niños también es difícil tomarla, pues por obvias razones los niños no son capaces de coordinar, digamos, toda la orden que hay que hacer para eso y los ancianos también. La baciloscopia, importante recordarlo, es absolutamente gratuita, en cualquier centro de salud se puede hacer y hace parte de todos los planes a nivel nacional de la Secretaría de Salud, por lo tanto, así yo no tenga carnet, así yo no tenga plata o lo que sea, se supone que en una entidad de salud cualquiera, yo podría ir y decir, mire, mi situación es esta, diríjanme hacia donde debo hacerlo, ¿cierto? Y el protocolo, pues digamos, que se establece de manera importante, precisamente por esas dificultades epidemiológicas que estábamos hablando ahorita que tenemos. Bueno, vamos a este corte de comerciales porque también hay una pregunta muy interesante y la voy a dejar para que ustedes ahí vayan analizando, porque hay una persona que nos está preguntando que tiene un problema de gastritis y ella está buscando algo para la gastritis y dice, ¿qué le puedo recomendar a una persona que sufre de gastritis y se inflama mucho el estómago y también artritis? Y uno pensará, ¿será que un problema gástrico le pega al pulmón, afecta al pulmón, lleva a una enfermedad pulmonar después de este corte comerciales? Y entonces retomemos esa inquietud que muchos dicen, pero si la doctora Dabna está hablando del proceso respiratorio, ¿por qué nos vamos a ir para el estómago? Doctora, ¿qué necesita una radiografía de toras? No, usted necesita una endoscopia. ¿Cómo explicamos eso para entender que el pulmón es todo el cuerpo? Bueno, entonces ahí viene importante recordar una cosita y es que hablamos al principio del programa de las características de la tos, ¿cierto? Entonces hay un tipo de tos que es una tos irritativa de predominio nocturno, se llama eso, que se da a veces después de los alimentos, se da en ocasiones después de yo haberme acostado digamos rápido después de haber comido y demás y es la tos propia del reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Entonces esa es otra tos que dura meses. Pero que la gente es muy enfática en decir, pero yo no me bajo de peso, a mí no me da fiebre, a mí no me da malestar, es la tos, solamente la tos. Suele ser irritativa y no necesariamente da con la sensación de quemazón, que es lo otro que la gente siempre como que relaciona con el reflujo gastroesofágico. La tos del reflujo puede ser constante, pero no acompañada de síntomas beta, pero sí me parece bien importante recordar que produce una cosa que se llama enfermedad intersticial pulmonar. ¿Qué es eso? Que pequeñas cantidades de los jugos gástricos y de, digamos, lo que se devuelve de los alimentos se va hacia la vía pulmonar. Entonces recuerden que inicialmente estábamos hablando de que hay una parte, digamos, de esta parte inicial acá arriba, eso, ya nos ubicamos aquí un poquito, desde aquí, pasando por esta primera porción, más o menos hasta este nivel, hay una parte de esta vía que se comparte, o sea, respiramos y comemos por la misma línea. En ese sentido, es como cuando uno dice se me fue por el camino viejo, ¿cierto? O sea, se le va por donde no es y uno termina ahogándose un poquito. Eso es lo mismo que puede pasar con el reflujo gastroesofágico, se devuelven jugos gástricos y se van hacia la vía pulmonar. Una vez se le entra sobre la vía pulmonar, que es esta porción que ya lo habíamos hablado aquí inicialmente, de todas estas porcioncitas de estos bronquios grandecitos y demás, los que habíamos hablado ahorita al principio del programa, ellos se van a irritar, se van a inflamar y pueden producir tanto dolor y molestia acá y la tos de esta zona como daño en estas últimas porciones. Esas porciones cuando se inflaman y se produce una neumonitis química, se llama eso. O sea, el pulmón es como si se estuviera quemando un poquito con los jugos gástricos. Importante recordar que inclusive puede llegar a producir síntomas tan disientes como los del fumador, por ejemplo, ¿cierto? como la persona que lleva fumando 20 y 30 años y puede producir un daño permanente al pulmón. Entonces, mire que no es, todas toses no son las mismas, por eso el doctor decía ahorita, podemos terminar en una endoscopia en una radiografía, uno que tiene que mirar un ojo entrenado de un médico que sea el que te pueda dirigir, te pueda decir, ve la característica de la tos tuya, me hace pensar en esto o en aquello y de acuerdo a eso definir qué estudios son necesarios. Y ese problema de reflujo, usted ahorita dividía entonces en las vías respiratorias en altas y en bajas y en esa parte alta también ese ácido, ¿cómo es que llega a los oídos? ¿Cómo es que puede llegar hasta una sinusitis? Recordemos que toda esa porción, pues como lo podemos ver, digamos una porcioncita acá arriba, digamos, si estamos ahí ya ubicaditos, podemos mirar que aquí los senos paranasales son estos huequitos que tenemos acá en esta porción superior, ¿cierto? Y acá atrás de esto es donde vendría nuestra parte deglutoria, ¿cierto? Y respiratoria, esta primera porción, todo esto se puede comunicar desde acá, meterse hasta en esta zona y hacia los lados uno encontraría casi a un lado la trompa de eustaquio y podemos tener pues también lesiones acá en este nivel, todo nuestro cuerpo tiene pues definitivamente una relación bien importante que siempre termina afectándonos en todas partes y la otra cosa con respecto a la pregunta que nos hizo el levediente ahoritica que me parece bien importante recordar es que ella dijo un detalle clave y es que esta persona que tiene estas dificultades tiene además artritis, ¿cuál es la otra cosa importante ahí? recordar que los mayores productores de gastritis y de reflujo gastroesofágico son los AINES, o sea, el grupo de antiinflamatorios no esteroideos que son digamos diclofená, conaproxeno, buprofeno y demás y los corticoides, o sea, la prednisolona, en esos pacientes que tienen artritis, vamos a suponer que reumatoide, no sé qué tipo de artritis tendrá nuestro paciente, suelen tomar esos dos medicamentos, AINES y corticoides y son grandes productores de daño en la mucosa gástrica, de reflujo gastroesofágico, de esofagitis, que es la inflamación del esófago por esa misma característica de devolverse los alimentos y los jugos gástricos y perfectamente ese paciente es el paciente típico de la tos por reflujo. Bueno, dice Mayra, Patricia Cabrales, si después de tos que dura más de un mes puede aparecer un quiste en el pulmón. No, realmente la mayoría de los quistes pulmonares son benignos, la mayoría, uno tiene que hacer una caracterización del tamaño de los contornos, de la radiopacidad, que qué es eso, cómo se ve, de qué color se ve en la radiografía, si se ve más bien blanco, si se ve negro, en fin, y uno de acuerdo a eso decide si es necesario hacer un estudio tomográfico o si es un hallazgo benigno. La mayoría de los quistes son benignos y no suponen pues como ningún riesgo y no tiene nada que ver como con el proceso de la tos, eso es lo que llamamos en medicina un hallazgo incidental, que es algo que nos encontramos ahí como de, porque se hizo un examen pues por cualquier otra cosa. Bueno, Merien Luz nos escribe de Barranquilla y nos pide que si le damos los teléfonos donde la doctora Dabna Rodríguez Valoiza atiende en Barranquilla y están 312-899-1664. Vamos a este corte comerciales y ya continuamos con todos ustedes en este programa de prevención. Recordemos que la doctora Dabna también nos apoya a nosotros en Bogotá y en Medellín. En este mismo teléfono pueden ustedes tener la información. Ya regresamos. Pregunta Iván Darío Rodríguez cuando es flema con sangre ¿qué se debe de hacer? Bueno, con la flema con sangre ese es un digamos pantallazo de alerta ahí y es necesario consultar y hacer la vaciloscopia que son las muestricas de esputo que habíamos dicho ahorita. No quiere decir que la tuberculosis sea la única digamos razón para no tener flema con sangre. Sin embargo si es la más estadísticamente hablando predominante y es necesario consultar y estar claros. Tatiana pregunta Marín ¿la ansiedad afecta también los pulmones? Pues la ansiedad yo diría que afecta los pulmones de dos formas. La primera las patologías pulmonares como dan esa sensación de ahogamiento digamos el asma por decir algo que es usual en pacientes jóvenes la sensación de muchos pacientes la describen como una sensación inminente de muerte entonces realmente se vuelve como un círculo vicioso cierto entre yo más ansiosa esté más mal respiro y entre más mal respiro pues peor está como mi cuadro de enfermedad eso por un lado y por otro lado lo que se confunde con digamos alteración pulmonar con respecto a la ansiedad es por la hiperventilación muchos pacientes que tienen ataques de ansiedad producen una cosa que llama hiperventilación que es un aumento involuntario de la frecuencia respiratoria sin una causa digamos de fondo o sea no es un problema ventilatorio el que yo tengo sino que por la ansiedad empiezo a respirar muy muy rápido y ese aumento en el trabajo ventilatorio y el intercambio de los gases que hacemos allá en la respiración hace que uno tenga unas consecuencias y es que la gente puede inclusive desmayar cierto por un cambio que hay repentino entre las presiones del oxígeno y el dióxido de carbono cuando yo respiro muy muy rápido realmente esas son como las dos manifestaciones pulmonares de la ansiedad de resto ya hay un sinnúmero de patologías digamos que tienen que ver con procesos ansiosos como la fibromialgia la artritis todos los procesos autoinmunes todos los procesos de dolor crónico que por la medicación que toman pueden producir finalmente unos efectos también pulmonares pero digamos que como que me queda un poquito difícil en este tiempo explicar cada una de esas patologías digamos que la respuesta sería sí la ansiedad también puede alterar los pulmones un saludo muy especial también a Adriana María Gómez Botero que está en línea con nosotros y a tantas personas que se comunican con nosotros en este momento a través de Facebook Live yo le quiero hacer una pregunta porque una de sus especialidades es el dismetabolismo la parte alimentaria y demás ¿pueden algunos alimentos congestionar el pulmón empeorar esos cuadros respiratorios? sí y mira que yo diría que es una de nuestras digamos como médicos mal llamados alternativos nuestra gran pelea con muchos de los compañeros alópatas es esa porque uno sí ve que definitivamente uno al retirarle simplemente lácteos por ejemplo excesos de dulces ciertos carbohidratos simples a niños que tienen cuadros respiratorios a repetición muchas veces nada más con eso prácticamente sin ningún otro manejo los niños mejoran mucho los lácteos sabemos que son productores de flema ¿por qué? porque son productores de procesos inflamatorios crónicos y la flema es una manifestación de nuestro cuerpo tratando de defenderse y de sacar una cosa por eso a veces también es importante ni siquiera quitar la tos o sea en algunos procesos digamos una neumonía si tú tienes un paciente hospitalizado con neumonía inicialmente muchos médicos te van a decir que no le van a dar un antitusígeno o sea no le van a dar un jarabe contra la tos sino que antes necesitamos que esa tos y que ese proceso mecánico que hace la tos y que trae la flema y esa flema sale al exterior va acompañada de muchos microorganismos que tenemos que sacar de allá entonces con respecto a los alimentos todo lo que produzca inflamación va a producir más flema y va a producir más tos entonces la alimentación sobre todo quitando los lácteos los dulces y los carbohidratos pues digamos simples en general son la principal digamos estrategia contra los síntomas respiratorios crónicos y embutidos y enlatados también se me escapaban ahí pero si también tienen una relación importante por lo mismo por el proceso inflamatorio que producen ¿qué es la histamina? la histamina es una es un producto químico que tiene nuestro cuerpo que es digamos que se eleva contra cualquier proceso alérgico ¿cierto? se libera histamina es en todas las alergias en las urticarias en cualquier cosa pues queda digamos en la piel es lo más usual y lo más común y que la gente lo identifica fácilmente se libera histamina y muchos de los elementos que tienen los enlatados especialmente el atún se ha visto que produce mucha liberación de histamina y los cárnicos en general no tanto ni siquiera por el producto cárnico ni el atún sino por todos los elementos que le echan a los enlatados para que perduren ¿cierto? entonces ahí es donde hay una gran liberación de histamina y muchos de nuestros pacientes pueden no tolerarla y las manifestaciones así como pueden ser cutáneas pueden ser pulmonares gastrointestinales o sea en diferentes lugares del cuerpo ¿por qué muchos pacientes pueden mejorar con un enema un cuadro respiratorio? bueno ahí si hay dos razones una hay un proceso circulatorio muy complejo de pronto para explicarlo así con rapidez el del plexo hemorroidal que es una parte vascular que va por atrás digamos del recto y demás y se comunica con el hígado y con la circulación esplénica que es digamos parte de lo que tiene que ver con el pulmón y parte que tiene que ver con el hígado y demás y produce una vasodilatación cuando uno hace un enema entonces esa vasodilatación hace que todo un proceso de una cascada antiinflamatoria se produzca a nivel hepático a nivel pulmonar y muchos pacientes mejoran con eso la liberación en pacientes con EPOC por ejemplo es muy bonita con enemas bueno entonces yo quiero que tengan muy presente este teléfono porque este 12, 13 y 14 de junio va a estar la doctora Dabna Rodríguez Bailor en Bogotá pero también tiene sus programas en Barranquilla y en Medellín atención médica el teléfono es 312-899-1664 y en Buenaventura se ha abierto un nuevo punto para que la gente en Buenaventura que nos ha buscado diagonal al salón comunal en Buenaventura del barrio La Independencia donde allí también van a conseguir toda la línea de productos nuestros voy a despedir el programa agradeciéndole a la doctora Dabna por acompañarnos en este programa y con una de las notas que tenemos en Discovery Home and Head y en Discovery Channel los dejo con esta nota Jorge Enrique Rojas Quiceno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural en una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales escribí un libro que se llama La 100 enfermedades más frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia si la comida mala no se enferma la comida buena nos alivia uno dice si se puede ejercer una medicina diferente ¿desde dónde? desde esto desde la huerta que en conjunto permiten buscar la salud el ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica pero es evaluada por 10 empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo pero en una finca o en un supermercado en la medicina uno debería actuar en grupo en la comida sucede lo mismo cuando yo realizo un batido estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud de suscriptores de suscríbete a los adquí. CC por Antarctica Films Argentina